Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate con la información que te voy a platicar. Y es que ya salió el peine de todo el tema de los aranceles. Resulta que Inglaterra nos estuvo jugando chueco y le estuvo pasando información a Estados Unidos de la cantidad de la reserva de oro con la que cuenta México. Es decir, es tres veces más de la que tiene Venezuela. Estados Unidos ya no quiere Venezuela, quiere México. Y él, Donald Trump, quiere a cambio de bajar aranceles que México le ceda un poco de esa reserva. Estados Unidos está en números rojos, está comprando la prensa para no dar a conocer realmente su economía. México cederá, Reino Unido tiene el oro mexicano. Lo sabías, quédate conmigo porque lo tienes que saber. Pues bien, mis queridos charritos, cuando pensábamos que no nos podía ir peor, sale a la luz esto. Y es que ya salió el peine de lo que en verdad quiere Donald Trump. El presidente de Estados Unidos sabe que se está quedando solo, que la alianza entre China y Rusia ya es definitiva. Y que ellos dos harán hasta lo imposible para tronar el dólar estadounidense y posicionar una moneda. Que todavía no definen si es Rusia o China quien lanzará su moneda. O será otro país el que saldrá al quite e impondrá su moneda. El problema es que Estados Unidos necesita dinero. Necesita reserva para que el dólar siga manteniéndose donde está. No contábamos con que Inglaterra nos iba a jugar chueco. Quien le pasó la información a Estados Unidos de cuánta es la reserva que tenemos. Cuánto es el oro que tenemos. Y salió a relucir que inclusive México tiene tres veces más oro que Venezuela. Hace unos días Estados Unidos estaba peleando por Venezuela. Pero dijo, ¿por qué pelearme por Venezuela cuando México tiene más dinero? Les vamos a imponer los aranceles para empezar a hacer un caos en el gobierno de López Obrador. Y como sabemos que el presidente de México, su mayor sueño es convertir a México en una potencia. Y solamente tiene seis años. López Obrador cederá ante las peticiones, que digo peticiones, exigencias. De que se doble y que otorgue un poco de su reserva. Esa es la realidad. Hoy se descubre y hoy te lo voy a presentar. ¿Sabías tú que Inglaterra tiene guardado el oro mexicano? ¿Sabías tú que México lo ha pedido en varias ocasiones y no lo han querido entregar? ¿Sabías tú que Inglaterra se ha aliado con Estados Unidos para comenzar este ataque y despojarnos de nuestro oro? A continuación te lo voy a presentar. Y es que esto es verdad. Y hay intereses más siniestros por parte de Donald Trump. Y a continuación te lo voy a presentar. Iniciamos con la primera nota que dice lo siguiente. La estamos viendo en pantalla y dice así. La batalla comercial de Donald Trump conseguirá doblegar la Reserva Federal de los Mexicanos. Desde ahí todo empieza a tomar sentido. ¿Qué es lo que en realidad busca Donald Trump? Quiere doblegar. Quiere acabar con nuestra reserva. Donald Trump lo necesita porque China y Rusia quieren acabar con el dólar. Quieren dejar, quieren quitar que la divisa número uno sea el dólar a nivel internacional. Quieren tronarlo por completo para que su reserva no valga nada. Todos sabemos que Estados Unidos es el país más endeudado. Pero si ha sabido salir adelante es por las batallas que causa a nivel mundial. Y porque tiene muchos países pequeños, incluido México, que le trabajan. Y eso hace que el tema de su reserva se vea difuminado. Pero en realidad Estados Unidos ya no tiene tanto como dice. Y ese es el problema de Donald Trump que desaparece. Una forma de lograr recuperar fuerza es irse quedando con las reservas de otros países. Pero ¿por qué pelearse por Venezuela si México tiene más reserva? De oro. Y a continuación te lo voy a presentar. Y dice así. La batalla comercial que el presidente estadounidense Donald Trump ha emprendido contra México y China terminará por doblegar la reserva federal. Y traerá consecuencias para México. ¿Por qué? Hace unos días el mismo Fondo Monetario Internacional señaló que a México le costaría alrededor de 400 millones a la economía mundial. Pero principalmente a México. Donde aquí hay presiones. Y eso traería por consecuencia que nuestras deudas que ya tenemos incrementen. Y que ahora sí sean de por vida. De si de por sí ya nos decían que iban a ser de por vida. Ahora van a ser más de por vida. Entonces por eso alerta. ¿Por qué? Porque están buscando presionarnos. Pero aquí tú te puedes preguntar. A ver Junca. ¿Pero de dónde sacas todo este tema del oro? ¿Por qué dices que Inglaterra tiene nuestro oro? ¿Y por qué dices que Inglaterra le está pasando información a Estados Unidos? Pues bien. Vamos a poner esta nota que sale en pantalla y dice lo siguiente. México deberá repartir cuanto antes el oro que tiene en Inglaterra. Esta nota me la pasaron unos, un charrito en redes sociales. Me puse a informarme. Caray, no es posible que Inglaterra tenga en sus manos el oro mexicano. Que es tres veces más que el de Venezuela. Y eso le está generando a Estados Unidos. ¿Por qué desgastarme con Venezuela? ¿Por qué seguir perdiendo tanto dinero con Venezuela? Si puedo doblegar a México. Hoy más que nunca. Que el deseo de López Obrador es levantar México. Qué mejor que ser la piedrita en el zapato para tronármelo y hacer con él lo que yo quiera. Sin embargo, topó con pare. La realidad es que Estados Unidos está desesperado. Necesita reserva. Y al darse cuenta de la reserva que tiene México, se está dando cuenta que puede lograr mucho. ¿Cómo es que Inglaterra le pasó información? Fácil. Lo amenazó también de quererle poner aranceles y no se iría con esta información. Y dice así. Venezuela solicitó al Banco de Inglaterra retornar sus reservas de oro y la entidad se negó. Ese es el problema, señores. Se está negando a retornar el oro que tienen. Londres posee también el 99. Ojo, repito. Londres posee también el 99% del oro mexicano. Un porcentaje superior al de Venezuela. ¿Podría el Reino Unido decir no también a México? Porque el país tiene todo su oro en Londres. ¿Es posible que lo solicite de vuelta a México? Aquí hay muchas incógnitas que resolver. Pero el hecho es que Donald Trump está desesperado por recuperar o tener más reserva natural. Más reserva natural. Más reserva económica. Para que no se truenen China y Rusia, ahora que ya firmaron estos tratados del 5G, no se truenen el dólar. Recordaremos que hace unos días yo te presenté lo siguiente. Un video donde te platico cuál es la estrategia tanto de Rusia como de Rusia y China. Nada más que estoy buscando aquí el videíto de quedarse con esta, digo, quitar por completo el peso. Aquí estamos viendo la nota donde dice Rusia y China plenarán un nuevo sistema de pago para no usar el dólar. Y así acabar con la reserva de Estados Unidos y acabar con la economía de Estados Unidos. Porque pues ya traen pleito, ya traen pique. Y a continuación te quiero presentar el video que dice así. Aquí lo estamos viendo en pantalla y lo vamos a poner en estos momentos. El caso es que hay países ahora mismo a nivel internacional dentro del mercado que lo que quieren hacer es dejar de utilizar la moneda del dólar estadounidense para centrarse, para manejar o bien su moneda nacional, decías tú ahora mismo un par de casos, o bien también coge mucha fuerza ahora la moneda europea, el euro. El porqué de esto es muy claro y es que lo que quieren hacer ellos es frente a ese dólar estadounidense, recordemos que es la moneda número uno a nivel internacional en el mercado de divisas. Pues bien amigos, este fue el video que les presenté hace unos momentos y para que esto sea posible pues Estados Unidos necesita dinero. Y yo sorpresa no contaba con que México tenía bien guardadito su oro. Aquí la pregunta es ¿por qué lo tiene Inglaterra? Y así, no creo que lo solicite nunca aunque sí debería. Esto lo dijo un economista licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en divisas y en mercados de oro, plata y comunista de Forbes México. Columnista, perdón, de Forbes México. Tener reservas de oro es una forma de diversificar el riesgo y sobre todo protegerse. Pero ¿de qué nos sirve diversificar el oro si resulta ahora que Inglaterra no lo quiere soltar? Pero como explica Barba, el problema con el oro reside en que solamente constituye una protección como tal cuando se posee físicamente y no cuando está al otro lado del Atlántico. Pero ¿por qué terminó en manos de Inglaterra? Pues bien, aquí seguimos leyendo. Dice, tener el oro en manos extranjeras expone a México. ¿Qué es lo que exactamente le pasó a Caracas? Venezuela no va a ir a declararle la batalla al Reino Unido por el oro, evidentemente. Pero demuestra el riesgo de tener el oro en manos ajenas. Es decir, aquí nos habla que Venezuela tiene oro, sin embargo, no se lo han regresado. También ahí por eso le echan la batalla para ahí intentar difuminar, intentar que a Venezuela se le olvide desgastarlo, ya no contar con herramientas para poder pedir su oro. Esta fue una estrategia, o aquí también la nota nos habla, que es una estrategia donde Inglaterra y Estados Unidos se aliaron para desgastar a Venezuela, dejarlo sin nada y no tener esas municiones para poder reclamar el oro. El hecho es de que Inglaterra también tiene oro mexicano, ese es un problema y tiene el 99%, repito, donde aquí se revela y también explican que se pasó información a Estados Unidos. Y esas serían las razones por las cuales también, pues Estados Unidos no la quiere hacer de tos para reprendernos y no tener la fuerza de poder reclamar nuestro oro. Y así también sea de una vez posible que México se da parte de su oro. Ustedes dicen, Juncal no puede ser posible, señores, ustedes saben que hay corrupción internacional, hay presiones y Donald Trump va a hacer lo imposible para intentar exprimir a López Obrador y que sea de una forma u otra. A través de acuerdos, a través de negocios, pero López Obrador no debe de ceder ante esto. Esperemos que no lo haga y todo lo más importante, que pida y reclame el oro mexicano. Bueno, ¿cómo es posible que esté en manos de Inglaterra? Repito, ¿de qué nos sirve tener oro si está en manos de Inglaterra? ¿Cómo lo vamos a reclamar? ¿Y por qué digo que Inglaterra le pasó esta información? Pues bueno, aquí te presento un video del Chapucero donde nos habla que las caravanas migrantes son financiadas por Estados Unidos e Inglaterra. Si ya hay aquí una maquinación de apoyo, ¿qué nos hace pensar que si se están ayudando estos dos países para llevar a cabo las caravanas migrantes? ¿Qué nos hace pensar que no se pasó esta información de Inglaterra a Estados Unidos? Decirle, ojo, México tiene reservas de oro. Te conviene presionar para que ceda que tu moneda, es decir, el dólar agarre fuerza y así seguir teniendo este impacto. Porque de desaparecer el dólar, claro que también le pegaría a Inglaterra. Que si bien es cierto, no se manejan con el dólar, sino que tienen su propia moneda. Pero al final sabemos que estos dos países siempre han sido aliados e Inglaterra no está dentro de los planes de Rusia, Alemania y China. Entonces vemos ahí este panorama. No nos debemos dejar. Esta es la teoría que a continuación yo te presento. Te invito a que me dijes en los comentarios y me digas qué opinas al respecto. Esto es lo que quiere Trump. Quiere la reserva de los mexicanos. Quiere el oro mexicano para que Rusia y China no desaparezcan el dólar y no se impongan en el mercado. Estados Unidos está quedando solo. No lo podemos permitir. No nos podemos quedar con Estados Unidos y menos ahora que sabemos que se quiere quedar con nuestro oro. Señores, si es capaz de adueñarse de petróleo de otros países que no se quiera quedar con nuestra reserva. Yo soy Junca Alciano para El Charro Político. No te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Gracias.